El Dr. Francisco Muzasconi 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 Y amigos Y sobre todo muchos enemigos O sea, si uno tiene un nivel de éxito elevado Por supuesto tiene enemigos Pero también hay algunos que son amigos Y creo que Clarita Es una de esas amigas Con las que puedo contar Sin la menor duda Es por eso Y lo digo también honestamente Por lo que estoy aquí hoy Cuando me lo propuso Yo dije Yo voy donde tú me digas Y aquí estoy Después pues me ha dicho Que es un centro Que está ya habilitado Para la enseñanza superior Y yo vengo a México Como a mi propia casa El problema es que No tengo tiempo Y entonces me veo Casi siempre ubicado En un sitio o en otro Para dar conferencias Y uno Pues dice Tengo solo un cuerpo Y una cabeza Y no puedo desdoblarme Esta mañana estuve En el Instituto De Investigaciones Jurídicas Ayer estuve En el Tribunal Superior Esta tarde estoy aquí El viernes estaré en Chihuahua Y el lunes Primero día Espero estar en Sevilla Donde tengo que Hacer muchas cosas Que tengo aún pendiente Antes de las vacaciones Pero es siempre un placer Y desde luego No solo por estar en México Sino porque cualquier público Que esté interesado En los temas Del derecho penal De la criminología De la política criminal Del proceso penal Del derecho penal En el sentido más amplio De la palabra Pues cuenta con mi afecto Porque es mi oficio Es mi afición No quizás la principal No se puede tener Solo una profesión Hay que tener también Otros oficios Yo soy músico Pero yo no gano dinero Con la música Pero bueno Me sirve para relajarme Y también para dedicarle Muchas horas Que me compensan Las otras Que le dedico Al estudio del derecho penal De forma que una vez más Aquí estoy Para cumplir esa función Que cumplo Desde hace muchos años La de enseñanza Enseñar lo que sé Que no es mucho Pero sí hacerlo Con la mejor voluntad Y siempre pensando Que algo quedará Y que si queda Un poquito De lo que digo Y eso le sirve A ustedes Para algo En su vida profesional En su formación No ya como jurista Sino como ciudadanos Como personas Pues bueno Ya con eso He cumplido Una parte importante De mi misión En la vida Cuando me propuso Clara El tema Son muchas Las cosas Sobre las que yo he escrito Pero Aunque yo he hablado Estos días Del tratamiento médico Porque es un tema En el que me estoy Ocupando ahora Y es un tema Que creo Muy importante Ella me habló De que Planteara Un tema Que también he trabajado Que es de actualidad Y que es más De materia Procesal penal Que penal sustantivo Que tiene que ver Con otro trabajo Mío Que bajo el título La búsqueda De la verdad En el proceso penal Pues fue uno De mis primeros Trabajos Sobre proceso penal Porque en esta materia En España No la damos Los penalistas Pero yo soy Aficionado a ella Y algunas cosas He publicado Y después de este trabajo Sobre la búsqueda De la verdad En el proceso penal Con motivo De un caso Que les voy a relatar Pues se me planteó Un problema específico De una forma De investigación De la verdad Que está cada vez De más actualidad Me refiero A la utilización De los medios Audiovisuales Lo que yo diga Aquí hoy Puede servir de prueba De lo que digo En la medida En que de algún modo Pudiera ser relevante Pues por ejemplo En cuanto mi declaración Pudiera tener Un contenido terrorista Revolucionario Y Desde aquí Proclamar la guerra santa Contra Bush Que no ese es el caso Por supuesto Pero en todo caso No cabe duda De que vivimos En un mundo En el que la técnica Plantea Una posibilidad enorme De recoger Declaraciones Hechos Que pueden ser Utilizados después Como prueba De la comisión De un delito Pero claro No son las pruebas Tradicionales Son pruebas Que tienen Su problemática Especial Y que sobre todo Pueden incidir No ya en un acto Público como este Imagínense Que esta cámara Estuviera oculta En mi dormitorio En mi dormitorio No matrimonial Sino De un hotel De México En el que conocí A una persona Que se Dignó A acompañar Pura fantasía Cosa de imaginación Pero bueno Pongámoslos Como ejemplo Y por ahí voy a empezar Con un ejemplo real Que no me aconteció A mi Como protagonista Del caso Pero si como asesor Del mismo En el libro Que he escrito Sobre la valoración De los medios Audiovisuales En el proceso penal Comienzo diciendo Hace ya algunos años En mi despacho De la universidad Se presentó una señora De muy buen veo Que simplemente me dijo Que quería hacerme una consulta Pero que antes De que yo le respondiera Quería mostrarme algo Que quería que yo viera Me pregunté Si tenía un aparato De video O video Y lo contesté Que sí Que lo tenía Allí en el despacho Y me dijo Que por favor Que lo conectara Que quería Que viera El video Que me seguía Que me daba En ese momento Lo puse Y cuál es no mi sorpresa Cuando lo que Estuve viendo allí Era una película Pornográfica Era simplemente Unos actos sexuales Más o menos brillantes Protagonizados por una pareja Hombre y mujer Tal vez se pueden imaginar Que el hombre Era su marido El marido era Psicólogo de profesión Y en su despacho Profesional Se veía con su amante Presunta cliente Señora también casada Ella me dijo Que iba a utilizar Ese video Como prueba Para denunciar Al marido Al colegio profesional Por abuso De su profesión Y la utilización Del despacho Profesional Para actos Distintos Al de la profesión Y también En un proceso De divorcio Que iba a plantearle Al marido Y le dije Bien Bueno Tengo usted Mucho cuidado ¿Por qué? Y le dije Porque hace poco Esa prueba Se acaba Se acaba De introducir En el código Penal Delitos De descubrimiento Y revelación De secretos En materia De intimidad Y este es un hecho De su asombro Encima que me ha puesto Los cuernos Encima que me ha humillado Encima que lo hace En su propio despacho Profesional Perdiendo el tiempo Y el dinero Van usted A decirme Que yo no puedo Utilizar Este video De prueba Porque es una prueba Yo no lo he Manipulado Y le dije Sí pero En principio Yo le voy a decir Que no lo utilice Mi consejo Y ya tiene usted La prueba Ahora haga usted Lo que le dé la gana Pero no la utilice Como tal prueba Porque probablemente Incluso no la van a admitir Y entonces Se va a quedar usted Compuesto Y sin marido Y encima Con una posibilidad De una querella penal Por lesión De la intimidad Quiero decir Con esto Que evidentemente Como tantos otros casos De televisiones Agresivas Que en materia De elecciones O en relación Con personajes De Famosos Por pertenecer Al mundo De la canción Del cine De los deportes Aparecen siempre Videos Fotos Medios Audiovisuales Que sirven para En un programa De estos Que todo el mundo ve Pues Conocemos La amante Del famoso Deportista Conocemos La amante Del señor Que se presenta A las elecciones Presidenciales Y que periodista Que tenga este tipo De material audiovisual No lo utilizaría Incluso Como una finalidad De descrédito En la lucha política Siempre he tenido Mis dudas De que esto A pesar de que Está tan extendido No pueda ser Ya constitutivo De un delito De injurias De una invasión De la intimidad Pero A veces La tentación Que se tiene Por parte De la periodista O de otros medios O de políticos Del otro bando Es Presentar una denuncia Y utilizar esos videos Como medio probatorio Por ejemplo Del dinero Que ha recibido Un político De un determinado partido Aquí Y en cualquier otra parte Del mundo No crean ustedes Que eso de los dineros Que reciben Algunos políticos Es solo privativo De México Y hay que diferenciar Lo que es Un proceso paralelo En un medio De comunicación De lo que es Una prueba Lícita Y que como tal Puede ser admitida En un proceso penal Y llegar incluso A fundamentar Una condena De años De cárcel Porque por ahí Debíamos de empezar Antes de llegar A los medios visuales Que es una cosa De ahora Ha habido Muchas polémicas Sobre determinados Medios de pruebas Se puede obtener La prueba Como aquel Que Policía Que cuando El delincuente No declaraba Que había O no confesaba Que había Atracado el banco Le dijo Al otro policía Déjamelo Cinco minutos Y yo te digo Que va a decirnos Donde tiene escondido El dinero Y donde O quien fue Su cómplice Y naturalmente El presunto Atracador Confesó Que había Asaltado el banco Y también Que era el toro Que había matado A Manoleta Por ahí empezamos Se lo toman Ustedes a risa Pero es una tragedia Porque la tortura Existe Y existe en Guantánamo Y existe en Abucraic Y existe Como medio De policial Muchas veces De conseguir Incluso Achacarle el muerto Y el atraco Y el atraco A quien no lo ha cometido Pero que después De un sabio interrogatorio Aplicándole el tercer grado Es capaz de decir Que fue Pues bueno Aunque no lo mataron Pero lo hubieran podido matar El que mató A Benito Juárez Entonces Está claro Que por ahí Hay que empezar Si en la Inquisición Y aquí Vayan ustedes Al Palacio Nacional Y vean los frescos El gran Diego Rivera Se utilizaba la tortura Como algo normal Como una forma De conseguir la confesión Y utilizarla después Como medio de prueba Para la condena Del hereje O de cualquier otro tipo De delitos Hay un momento En que alguien Para eso se hizo La revolución francesa Que fue una revolución De sangre y de lágrimas Los derechos no se consiguen Ahí solamente Haciendo oraciones Sino reivindicándolos Y la revolución francesa Fue el hito Junto con la revolución mexicana Probablemente Que más ha hecho Por el progreso De la humanidad Y claro Entre otras cosas Pues se dice No puede admitirse La tortura Como medio de prueba No es que haya delitos En los que sí Porque el delito Es muy grave Porque es terrorismo Porque Al Qaeda Porque las torres gemeras No O no se admite Y entonces Si no se admite Ninguna prueba derivada De una tortura Puede ser utilizada O se admite La puntita nada más Un poquito Pero entonces Abrimos de nuevo La puerta A lo que fue Una práctica brutal Empleada durante siglos Y que hoy Eso nos asombra Cuando vemos Los frescos En el Palacio Nacional De modo que Hay una prohibición absoluta Y hay una convención Internacional De la tortura Que ha tenido consecuencias Importantes Por ejemplo Cuando se pidió La extradición De Pinochet No fue por el delito De genocidio Entre otras cosas Porque era difícil Calificar como genocidio El llamado genocidio Por razones políticas Que no está En la convención De la ONU Sino por tortura Y porque había Una convención De la tortura Y la hay Ratificada por Inglaterra Por España Y por Chile Y en principio Se acordó La extradición Después por razones políticas Al gobierno inglés Lo mandó de nuevo A su casa Y allí fue recido Como un héroe Y miren ¿Por dónde? Con su edad Probesta De tantos Casi 90 años Al final parece Que no va a ser Condenado por torturador Ni por genocida Sino por ladrón Bueno Algo es algo También Al Capone Al final fue condenado Por defraudador fiscal Y no por los Centenares de asesinatos Que le ha achacado Pero una cosa está clara Hay una convención Internacional Y esa no existe Por casualidad Y aquí en México Ha habido un caso Muy interesante Un torturador De la dictadura argentina Cavallo Se vino aquí Como representante De una casa De vehículos de motor A hacer buenos negocios A vender muchos vehículos Muchos carros Muchos autobuses Muchos automóviles Alguien lo denunció Porque había cometido Tortura Contra ciudadanos españoles En la época De la dictadura de Videla Pero estaba aquí Los delitos Presuntos delitos Los había cometido En la Argentina El no ciudadano mexicano Estaba en Cancún España pidió La extradición a México El delito No se había cometido En la Argentina No se había cometido En México Sino en Argentina El ciudadano Era argentino Pero en Argentina Había una ley De punto final Para evitar Ese tipo de extradiciones Y de procesos Contra los antiguos Asesinos Y torturadores México no tuvo Ningún inconveniente México aplicó Hace dos años La convención De la tortura Y al tal caballo Lo mandó a España Porque consideró Que efectivamente La tortura Es algo Que interesa A toda la humanidad Y que no depende De la racionalidad Del sujeto Del que se pide La extradición Ni del lugar Donde se cometió El delito Es que un torturador Debe ser condenado Conforme al principio De justicia universal Allí donde se ha encontrado O en su caso Entregado A otra autoridad judicial Conpetente Aquí se deduce Un importante principio En relación Con la práctica De la prueba Hay pruebas Que en ningún caso Cuando tienen Un origen delictivo Violador De derechos humanos Que pueden ser Utilizados como tal Y como no pueden ser Utilizadas La llamada prueba prohibida No pueden motivar Una condena Evidentemente Con ese vídeo Se puede perfectamente Constatar Lo que yo estoy haciendo Pero imagínense Que ese vídeo Está grabando Un interrogatorio En el que se me está Empleando medios Violentos Y donde yo confieso El crimen El vídeo Recoge mi declaración Perfectamente Pero la forma En que yo he hecho Esa declaración Hace que eso Jamás pueda ser utilizado Como prueba Y por más que yo sea El asesino El asaltante El violador El que va a la cárcel Es el policía Que me ha torturado Eso la opinión pública No lo entiende Y no lo va a entender El padre de la niña violada O de la persona Asesinada Pero eso se le llama Derechos humanos O creemos en ellos O no creemos Y entonces Bush tiene razón Guantánamo es la solución Así de claro Como parece que no Y para eso está La convención internacional Tenemos que partir De que efectivamente Cuando las pruebas Obtienen Mediante la comisión De un delito No pueden ser valoradas Y admitidas como tales Pero claro Eso se refiere A prohibiciones Absolutas Hay otras Pruebas Que pueden ser obtenidas Mediante la comisión De un delito Pero que ya no rigen La prohibición absoluta Sino la relativa Por ejemplo No con mayor o menor Facilidad Pero en principio Desde luego Hay que cumplir Algunos requisitos La policía no puede entrar Si no tiene esa autorización Y si obtiene la prueba Con una Entrada Con un cateo Sin autorización La prueba No se puede utilizar De eso saben De eso saben mucho Los narcos De eso sabe Cualquier abogado Que utilice Ese sistema Para defender A sus defendidos Oiga Si en mi casa Puede entrar la policía Sin ningún tipo De autorización judicial Cuando le dé la gana Entonces Mi casa es La casa de Pedro O una casa de citas O una casa abierta Al público Entonces ¿Dónde está Mi privacidad? Hay un derecho Constitucional Y para preservarlo Se requiere De que en los casos En los que haya Que entrar en mi domicilio Para tener una prueba Se cumpla con Determinados requisitos Ahí no hay una Prohibición absoluta En la tortura No se dice Pero si el juez La autoriza Lo que quiere el señor Bush Cabría No, no Aquí cabe La autorización A diferencia De lo que sucede En la tortura Pero hay que cumplir Determinados requisitos Lo mismo pasa Con la inviolabilidad De la correspondencia Cuando se puede abrir Una correspondencia ajena Y finalmente Cuando la técnica avanzó Se planteó el problema De las escuchas telefónicas Y de los medios audiovisuales El chiste Lo conocen ustedes La pareja de novios Que va a pasar Su luna de miel A un hotel De lujo ¿Y cuál es? Su sorpresa Cuando Después de pasar Allí unos días Se supone que Satisfactorio Para ambas partes Al pagar La factura Del hotel Le dice No señor Todo es gratis Y además El hotel Le va a hacer Un regalo De 10.000 pesos Es sorpresa No salió De su asombro Y al mismo tiempo De su satisfacción Caramba Pues muchas gracias Obviamente Apenas llegó a su pueblo Lo primero que le dijo A los compañeros Que tenían novias Que iban a casarse Oye Cuando os casáis Ir a ese hotel Os tratan de maravilla Es un hotel de lujo Y encima No os cobran nada Y os hacen un regalo Motivó eso Que a la semana siguiente El amigo se casara Y se fuera al hotel Y pasara allí La noche de bodas Cuando fue a pagar la cuenta Le dijeron exactamente lo mismo No solo Todo Está pagado Y corre por cuenta del hotel Sino además Le vamos a dar 50.000 pesos De regalo Este hombre Se quedó asombrado Y dijo Perfecto Maravilloso Pero oiga Un amigo mío Me dijo Que estuvo aquí La semana pasada Y que le dieron Solo 10.000 pesos ¿Cómo me dan ustedes 50.000? Y le dijo Muy fácil Porque la noche de boda De su amigo Fue solamente radiada La suya fue televisada En directo Imagínense Que nuestras noches de boda Y otras menos brillantes De la cotidianidad De la vida matrimonial Fueran televisadas En directo O que puedan ser utilizadas Nuestras conversaciones Con la parienta Amiga Compañera Esposa O concubina En la que yo le digo Donde tengo escondida la droga Naturalmente La finalidad En ese caso De la policía Seguro Que no es Conseguir una vulgar relación A veces Esporádica De una pareja Que lleva casada Ya muchos años Pero si quieren Obtener la información De donde tiene escondida la droga Y eso parece Que justificaría El que pongan un vídeo Nada más y nada menos Que en el sacrosanto lugar Del matrimonio Se puede Sin más admitir Que la policía Inunde nuestros domicilios Particulares De medios audiovisuales En los cuartos de baños Incluso en la parte más estricta Del baño En los dormitorios O que simplemente ponga Con sistemas técnicos hoy Al alcance de cualquiera Aparatos de escucha De nuestras conversaciones telefónicas O incluso Algún tipo de control Adosado a nuestro automóvil Que pueda captar Las conversaciones Que tengamos dentro de él La finalidad va a ser siempre El esclarecimiento De un delito En principio Pero desde luego Esa finalidad No puede justificar Lo que es una evidente Invasión De un derecho fundamental Que es el derecho A la inviolabilidad Del domicilio El derecho A la inviolabilidad De la correspondencia Y ese otro derecho Muy sutil Pero cada vez más importante Que se llama Estados Unidos La privacy Y que se ha traducido Al castellano Por la intimidad Un derecho muy importante El derecho A que en una parte Recóndita De nuestro domicilio Podamos Expresar Incluso Ideas delictivas A la persona Con la que convivimos Incluso después De un acto íntimo O de un acto Tan elemental Como pueda ser Un acto fisiológico Todo esto Todo esto puede ser Utilizado como prueba Y yo les diría En principio sí Porque no No hay una prohibición Absoluta No es una brutalidad Irreversible Como la tortura Que incluso puede Producir la muerte Pero igual que en el cateo Aquí se requieren De unos determinados Procedimientos Algo habrá que hacer Se puede admitir Que se encontró Vamos a ver Lo que hizo Muñoz Conde Ayer en México Yo les cuento Que mi vida es muy triste Pero alguna vez Tengo un esparcimiento Que consiste en charlar Y tomar unos tragos Con unos amigos A veces con alguna amiga Pero siempre Como decía aquel italiano Más públicamente Pero imagínese Que tuve la suerte De que pudiera llegar A alguna intimidad privada Alguien quiere saberlo A lo mejor mi esposa A lo mejor alguien Que quiere sacarme En el video de ahumada Alguien que dice Es un penalista famoso Y le podemos sacar En un programa de televisión O alguien que quiere Investigar Hasta que punto Yo tengo relaciones Con una persona Que está vinculada Pues a un peligroso Narcotráfico Finalidades pueden ser Muy diferentes Algunas incluso lo hablen Y ver si yo tengo Alguna implicación Con un importante delito Pero como lo hacemos Dice el juez Si hablando ya Incluso de un juez Y dice el policía Muy fácil Yo le mando Una denuncia anónima De una alumna Que dice que Muñoz Conde La ha violado Y automáticamente Usted ya Puede poner En la habitación Del hotel Medios audiovisuales Captar sus conversaciones Telefónicas Algo saldrá Y efectivamente Sale algo Que puede ser Incluso delitivo ¿Por qué no? A través de una denuncia Anónima Un juez Acuerda una medida De ese tipo Incluso por una nimiedad Que puede ser Incluso una venganza Personal De una mujer Ofendida ¿Se puede utilizar Eso como prueba? ¿Dónde está entonces El derecho sacrosanto Y fundamental A la intimidad Reconocido internacionalmente? Si esto fuera Ciencia ficción Si ustedes no tuvieran El caso Ahumada Aquí O no tuviéramos En Perú El caso de Montesinos Y tantos otros Cada vez más frecuente Si la policía No utilizara Cada vez más Este tipo de medios Y no solo la policía Sino los detectives privados Y si utilizaran Este tipo de chantaje O mejor dicho Este tipo de medios Entre particulares Para chantajearse Para mandarle después El video a la esposa De un señor Al que se le quiere Obligar a contratar Una determinada Actividad comercial Evidentemente Si esto no fuera Algo real Y tangible En la vida misma Podríamos decir Es una charladura De un profesor Cuando vemos Que eso es Algo que nos puede afectar Y que afecta A los personajes públicos Y que se utiliza En los medios de comunicación Lo que podemos decir Como juristas Vale Muy bien Y el programa fue muy entretenido Y has visto Los pechos que tenía La amante Del candidato presidencial Algo que aquí puede dar Votos Si es el pene Que tenía el amante Del candidato presidencial A lo mejor le quita Algunos Aunque ¿Por qué? Hay los que hacen a pluma Hay los que hacen a pelo Y como los buenos cazadores Todo es válido Y en España Se pueden casar De modo que No hay ningún problema Pero no cabe duda De que esa es una violación De la intimidad Y que aunque Lo que esté realizando Esa persona En su intimidad No sea delictivo Puede ser utilizado Para deteriorar La imagen De esa persona Tiene alguna forma De protegerse Y la primera Y principal Es decirle Mire usted En caso de que haya Un proceso Contra usted Eso No puede ser utilizado Como prueba Puede ser utilizado En algún caso Ese es el tema Y de eso es lo que yo Sin querer Ni siquiera traigo Mi librito Y hablando simplemente De memoria Y porque el tema Lo he estudiado Muy a fondo Le voy a decir un poco Cuáles estados De la jurisprudencia A nivel internacional De las cortes Internacionales De derechos humanos Que como aquí Con la de Costa Rica En Europa Con la de Estrasburgo Han llegado Ya a decidir Y a anular Sentencias Condenatorias En los estados Miembros De la comunidad europea Por violación Del derecho A la intimidad En el caso De empleo Incorrecto De los medios Audiovisuales Partimos De que evidentemente Puede llegar A diferencia De lo que sucede Con la tortura A admitirse En algún caso Pero en algún caso Excepcional Y tiene que ser Justamente Porque se trata De una injerencia En un derecho sagrado A la intimidad Domiciliaria De algo Que tiene que estar Rodeado De requisitos Por lo pronto La intervención judicial Igual que en el Cateo Ese es el primer requisito O policía Que tanto gusta De utilizar Todos esos sistemas Incluido la tortura A veces Decirle Pues si utiliza usted Eso Sin control judicial De momento Ese trabajo No le sirve para nada Porque no va a poder Ser utilizado como prueba Y cuidado Ojo Señor policía Señor comisario A lo mejor Le puede costivar Le puede motivar Una condena O una repensión Disciplinaria De modo que En la jurisprudencia De la corte suprema De la corte Mejor dicho De derechos fundamentales De derechos humanos De Estrasburgo Con ámbito En toda La unión europea Se han tenido Que enfrentar Con este tipo De problemas Muchas veces Naturalmente Hay unas regulaciones En casi todos Los países Pero se han quedado Anticuadas Porque el tema Del empleo De medios audiovisuales Están en cualquier Ley procesal Regula Incluso muy detenidamente El cateo El control De la correspondencia Pero no regula Muchas veces Incluso Ni siquiera Lo menciona Salvo que haya habido Reformas O leyes modernas El tema El empleo De los medios audiovisuales De los medios audiovisuales Y no cabe duda De que eso se ha convertido En un medio probatorio Muy eficaz Pero claro Hay que rodearlo De garantías Para que solo sean Casos excepcionales Y cumpliendo Determinados requisitos Muchos de esos requisitos Están en las leyes De los estados Pero incluso Esas leyes De los estados Son insuficientes O no cumplen Los requisitos Que la corte De derechos humanos De Estrasburgo Han fijado Y así muchas veces Y sobre todo En relación Con narcotráfico Sorprendentemente En casos incluso Escandalosos Pero con abogados Muy buenos Y para eso Les pagan muy bien Pues Después de Haber llegado A una difícil condena Con todo lo que eso conlleva En un ámbito nacional Español Con los recursos Correspondientes Etcétera Y confirmando A la corte suprema La condena Del narco El narco Ha conseguido La anulidad De esa condena En la corte De Estrasburgo Que ha dicho Que la regulación Española De la valoración De las medios audiovisuales No cumple Con los requisitos Que esa misma corte Viene estableciendo Reiteradamente Diversas sentencias En las que ha anulado Sentencias De los tribunales Españoles Ingleses Alemanes Italianos Etcétera Y claro Inmediatamente Eso ha obligado O está obligando En los países De la Unión Europea A hacer reformas Porque al final Si con la ley española Se llega una condena Pero después La corte de Estrasburgo Y el abogado Se la conoce Y sabe cuáles son Las sentencias De la corte de Estrasburgo Se consigue anular Se consigue anular La sentencia Del Tribunal Español Al final Nada ha servido Para nada Se ha perdido El tiempo Y el narco Sale en libertad Y perdón La expresión Hace un corte De mangas A los tribunales A la policía Y a todos los que Consiguieron su condena Condena justa Desde el punto de vista Del contenido Pero injusta Desde el punto de vista De las garantías Eso es un problema Que los juristas Que el pueblo No lo entienda Muchas veces Tenemos que tener en cuenta Porque el pueblo No lo entiende Cuando el acusado Injustamente Y sin prueba Es el hijo Entonces Quieren todas las garantías Pero cuando es otro Y tiene cara de mala persona O es un delincuente habitual Entonces Duro con él Y entonces Claro La gente no quiere garantías Pero ahí es donde está el problema De que se pueda llegar A prescindir De lo que está en la constitución Y de lo que además Constituyen declaraciones Universales De derechos humanos ¿Cómo cohenestar La eficacia En la lucha Contra la delincuencia Con el respeto A los derechos fundamentales? Ese tema Plantado En el ámbito De los medios Audiovisuales Es el que ha obligado A los tribunales A fijar criterios Cuando la ley No los fija O cuando los que fijan La ley No son suficientes Y el primero Y principal De todos Y es algo Que creo Que en un estado De derecho Debe de quedar claro Y definitivamente Resuelto Es que la actividad Policial De investigación Y esclarecimiento De los delitos Debe estar controlada Bien Por motivo de recurso Bien porque haya Directamente Como en el sistema español Un juez de instrucción Por el poder judicial De modo que cuando la decisión Para la obtención De una prueba O incluso Una decisión De arraigo O de prisión provisional Deba de ser adoptada Tiene que pasar Por el control judicial Y cuando se tenga Que acordar Para una investigación El control De una escucha telefónica O la aplicación De un sistema Audiovisual En la intimidad De una persona En su domicilio Ahí tiene que primero Intervenir un juez Que debe de autorizar eso Por escrito Y además Ahora vienen Otros requisitos Adicionales Evidentemente Estamos hablando De un derecho fundamental Por lo tanto Autorizar Una invasión De la intimidad De tal magnitud Como es la aplicación De un medio audiovisual En un dormitorio Para investigar Una cuestión Puramente privada Como en definitiva Aunque aquí sea delito En algunos estados Como el adulterio O cualquier otro tipo De relación No delictiva Homosexual Etcétera Pero que sabemos Deteriora la imagen De la persona Eso sería un disparate O sea Pues si se autoriza Nada más y nada menos Que un medio audiovisual En la pura intimidad Del dormitorio Para investigar Algo que ni siquiera Es delictivo Sino para utilizarlo Después como chantaje Para deteriorar La imagen de esa persona Entonces no hay Derecho fundamental A la intimidad Habrá que exigir Requisito de proporcionalidad Que el hecho Que se esté investigando Sea un delito grave ¿Cómo se fija El delito grave? Se puede decir Cuando se investiga Un delito grave Y a veces los códigos Se distinguen Delito grave Menos grave Ahí hay una sentencia Muy importante Todo esto es muy reciente La sentencia Del Tribunal Constitucional Alemán Es de 3 de marzo Del 2004 Y hubo Ustedes lo conocen En México Y eso no es de México Solo Como es lógico Un grave problema Cuando se planteó Adaptar las leyes Penales A la lucha Contra la criminalidad Organizada Un efecto muy difícil De delimitar Y todas las leyes Que giran En torno a eso Son leyes Complicadas Complicadas Vagas Incluso a veces Casi inconstitucionales Por violación Del principio De certeza jurídica Y demasiado Ambiciosa Le dan demasiadas Facultades a la policía En detrimento De los derechos Fundamentales De los ciudadanos Bien Pero estamos Andando hablando De narco De terrorismo Y lógicamente Eso preocupa En todas las sociedades En Alemania Después de muchas Discusiones parlamentarias Se aprobó Una ley De crimen Organizado Pero hubo Algunos parlamentarios Incluso del partido conservador Que no estaban De acuerdo Con esa ley Y presentaron Un recurso De inconstitucionalidad Que igual que en España Se resuelve Directamente Por el tribunal Constitucional Creado ad hoc Para ello El tribunal Constitucional Alemán Consideró Que esa ley Era inconstitucional Y era una ley Específica Regulando El sistema De los medios Audiovisuales En la lucha Contra la Quintinario Organizado Es más Hubo Tres magistradas Las tres mujeres Magistradas Del constitucional Alemán Que dijeron Que incluso Porque la sentencia Decía que no se distinguía Son matizaciones Muy complicadas Por eso digo Que tengo un libro Entre una intimidad En sentido amplio El domicilio La jardín La cocina Y la intimidad En sentido estricto El sanitario Y el dormitorio Las juezas Dijeron Que incluso Porque una opinión Mayoritaria Que dijeron Se puede admitir Con los requisitos Que ahora les diré Incluso también En la intimidad Más estricta Las juezas Dijeron En la intimidad Más estricta Ni eso siquiera Sin siquiera Cumplir ningún Residuo Prohibición absoluta Como la tortuna Pero esa tesis Fue minoritaria No prosperó La que prosperó Dice lo siguiente Control judicial Pero control judicial Para hacer la prueba Referida a personas Determinadas A lugares Determinados Con fundamentación Y siempre Que después Lo obtenido Sea analizado Por otro juez Que es el que decide Si se presenta o no Como prueba De un juicio Segundo requisito Y este es muy importante Principio de proporcionalidad No puede admitirse Una violación tan grande Del derecho a la intimidad Y mucho menos Del derecho a la intimidad Estricta Por delitos De escasa importancia Tiene que ser Por delitos Que por lo menos Tengan asignada Una pena mínima De seis años de prisión No basta con que se diga Delito grave Porque eso es una expresión Muy amplia Delito con pena Mínima asignada En el código De seis años de prisión Siguiente principio Si se investiga Un delito De este tipo De gravedad Y lo que se obtiene Es una prueba De un delito Menos grave Tampoco puede ser Utilizada La prueba obtenida Porque sería Una Burla De esa garantía De que el delito Sea grave El que después Diciendo Vamos a autorizar Para un delito De narcotráfico Pero después Hemos obtenido Pues un delito De adulterio Ahora lo empleamos La prueba obtenida Para el delito Menos grave Prohibición absoluta Y así se fueron Estableciendo Una serie de garantías Por supuesto También respecto A la autenticidad Del medio Comprobación Utilización Después en el juicio Del acceso De las partes De los abogados Defensores A ese medio Para comprobar Su autenticidad Toda una serie De garantías Que como digo Han determinado Un cierto límite A la utilización De estos sistemas Que son necesarios Que son muy útiles Pero que si se emplean Indiscriminadamente Incluso para rencillas Matrimoniales Entonces el derecho De la intimidad Es el derecho Más tirado Al río O a la laguna Que ustedes puedan imaginarse No sirve entonces Para nada Estamos hablando De un derecho fundamental Y de que a veces Ocasionalmente Y de forma excepcional Puede ser Infingido Hasta esos niveles Que las magistradas Alemanes Dieron que no Que era de prohibición Absoluta Pero que el tribunal En su mayoría Dijo que también Podría ser Invadido Cumpliendo Con estos requisitos A partir de ello Hago otras distinciones Porque hasta ahora Estoy hablando De lo que parece Más normal Y lo más frecuente También Que sea La policía En su importante labor De investigación Y lucha Contra la criminalidad La que utilice Este tipo de medios Pero también Lo utilizan Los particulares Entre sí Y parece que En principio No debería de ser Admisible Que los particulares Unos con respecto A otros Se pusieran A saber Lo que hace el vecino A lo mejor Por pura curiosidad Eso A retransmitir La noche de boda Del vecino Que puede ser Bastante lamentable Por cierto Pero en todo caso Por curiosidad Y después ponerlo Como tantas veces sucede Chicas jóvenes Hoy la boda Con estos Celulares Que ya pueden Captar con vídeos Jóvenes Que Captan a la novia En sus relaciones Íntimas Sin advertirle De ello Y después Introducen el vídeo Así captado En internet Se lo reproducen Y se lo comunican A los amigos ¿Qué defensa Tiene esa persona Frente a eso? Yo creo que ese es Un tema muy importante Y muy importante Porque muchas veces La invasión A esta intimidad No viene por parte De la policía Que al fin y al cabo Está investigando Un delito Y que cumple Con las garantías Y que tiene derecho A utilizar estos medios Sino que se está utilizando Como chantaje O se está utilizando Como simplemente Espectáculo Para los medios De comunicación Y los programas Estos De la prensa Del corazón A ver lo que hizo El famoso cantante Luis Miguel O como quiera Ayer En su intimidad Del hotel Después de cantar En la plaza De todos ¿Cómo se puede Eso Matizar? Yo hago una matización Que creo que es muy importante Yo creo que efectivamente El particular También puede emplear Estos medios Hay un caso muy interesante Que ha dado lugar A una película Un director sevillano Poco conocido Que ha hecho una película Muy bonita Interesante Se llama Solas De la vida de dos mujeres Una madre y una hija Muy feminista Y muy bonita Muy sencilla Se llama Benito Zambrano Y ha hecho Un reportaje televisivo Que fue Yéndose Poniendo todas las noches Durante una semana En España Que causó mucha sensación Sobre el caso Del llamado Padre Coraje Se trataba de un hombre Cuyo hijo Trabajaba en una gasolinera En el servicio nocturno Y como tantas veces Sucede en esos casos Unos atracadores Desaprensivos Por llevarse unos pesos De la caja Lo acribillaron a tiros Era gente deteriorada Del narcomenudeo Delincuencia común De lo más bajo La policía No pudo encontrar A los culpables No encontró Prueba suficiente De los presuntos Asesinos Y estos fueron Absueltos Los que fueron detenidos Y después no hubo Prueba suficiente El padre De la víctima Se disfrazó Se introdujo En los bajos fondos De la ciudad de Jerez Y hablando con unos Y con otros Consiguió grabar Conversaciones No del todo muy claras En la que uno De estos sujetos Decía No yo no lo hice Lo hizo Juan Y Juan era el que Llevaba la pistola Y así Hablando con ellos Y con el magnetófono Escondido en el bolsillo Fue consiguiendo Estas grabaciones Pidió que se abriera De nuevo juicio El tribunal consideró Que la prueba Además de presentarse Ya fuera de plazo No era una prueba Que tuviera Autenticidad No había una comprobación De que aquello No fuera manipulado Y después también Y ese viene La siguiente parte Que lo que allí Se contenía Tampoco demostraba nada Eran puras Afirmaciones De a mí me dijeron Que había sido fulano Yo lo vi Que llevaba una pistola Etcétera Etcétera A pesar de todo El tribunal supremo Mandó a abrir De nuevo juicio El ponente De esa sentencia Era el actual fiscal general Cándido Conde Pumpido Yo no lo tengo muy claro Cuando dijo eso De por sensibilidad probatoria Era un caso Que había salido En la televisión Se hizo una película Incluso Y se mandó a abrir juicio Y el tribunal Porque estaba obligado a ello Por la decisión del supremo Admitió la prueba Pero dijo Que la prueba Era insuficiente Y volvió a absolver A los acusados Y es que está claro Que había habido Un asesinato brutal Pero a mí no me hubiera gustado Que en base A un cierto parecido físico De uno de los que Me identificó Como uno de los atracadores Parece poco probable Que yo estuviera en ese hecho Pero imagínense Que hay tres o cuatro personas Y dicen Es usted Y efectivamente un día Resulta que yo me parezco mucho A uno de esos atracadores Pero yo ya llevo Diez años de cárcel Oiga La prueba tiene que ser Algo más ¿No? Quiero decir con esto Que evidentemente A veces Los particulares Tienen derecho A utilizar este tipo De pruebas Por delito Incluso tan grave Como es un asesinato De un hijo Pero claro Habrá que rodearlo De garantías Ahí hay un tipo De problemas Que les voy a contar Rápidamente Que yo creo Que se pueden ir matizando Por ejemplo En muchas empresas Cuando hay sospechas De que algún empleado Roba Suelen poner En las cajas Los cajeros Donde está la empleada Y tal Que no registra Muchas veces La compra efectuada Y el dinero No lo registre Se lo queda personalmente Dideos Que después Quieren utilizar Como prueba A la empresa Como víctima Del delito Claro está Esto los sindicatos Protestan Y a veces Es un problema previo El que los sindicatos Acuerden con la empresa En que sitio Se pueden poner los vídeos Porque también Las empresas Quieren ponerlos En los sanitarios Etcétera Hay también El sujeto Que siendo víctima De un chantaje O de un soborno Lleva Cuando el sobornador Va a ofrecerle el dinero Una cinta magnetofónica En la que graba La conversación Del que lo ha querido sobornar Que después Naturalmente Es denunciado Por un delito De cohecho O de soborno En estos casos Yo creo que la grabación En principio Puede ser admitida Como prueba Hay un problema De autenticidad De que hay que asegurarse De que no se manipule Igual que está aquí ahora Lo que ahí Se esté recogiendo Ahí tiene que haber Necesariamente Una intervención judicial Pero en principio Ahí yo creo Que la justificación De la admisión Como prueba De esa grabación Es que La persona Está siendo víctima De un delito Tiene todo el derecho A intentar Que ese Delito Del que está siendo víctima Pueda ser en su día Condenado Denunciarlo Y recabar Todas las pruebas Que puedan llevar A denunciar Y después A la condena De la persona Que ha cometido Un delito Contra él Para ponerles Un ejemplo Un tanto anómalo Y que motivó También Incluso una acusación De que yo he sido El abogado De Montesinos Y más Jurias de ese tipo Brutal En el mundo académico Para difamarme Pero es verdad Y por eso Está publicado Para evitar Cualquier especulación Cuando me dijeron Pues dicen Que tú eres El abogado De Montesinos Y yo dije Pues ya está Ahora mismo Publico el dictamen Y verán ustedes Como no Y les voy a contar Lo que pasó En ese caso Evidentemente Cuando Estaba Fujimori En el poder Ahora ha habido elecciones Y ha salido Uno que era corrupto Pero para que no saliera otro Que parece que puede ser Muy En fin Que le voy a decir a ustedes Que dentro de una semana Tienen que elegir Aquí a un presidente En todo caso En aquella época Había una especie De asesor presidencial Es curioso No era ni siquiera Ministro Ni nada La figura del asesor Es un gran invento Latinoamericano A mí me gustaría ser asesor No hacer nada Y cobrar 10.000 dólares Al mes Este parece que cobraba Algo más Y realmente era el que Dominaba la política peruana Este tal Montesinos Un individuo siniestro Y chantajeaba A los empresarios Pero no solo Los chantajeaba En el sentido Que decía Bueno si ustedes quieren Que les concedamos Tal concesión Tal negocio Tienen que pagarnos Sino que grababa Las conversaciones Que tenía con los empresarios El caso que a mí Me consultó Un empresario chileno Su abogado Era que A invitación del presidente Política del gobierno Peruano Había invertido En un negocio De pasta alimenticia Para abrir Una fábrica en Lima Pero curiosamente En el intento de Lima El alcalde Pertenecía a un partido Político distinto De eso saben ustedes Muchos Distrito federal Con un partido político Y el gobierno Federal Con otro partido político Las peleas Para que vamos a hablar De casos que puedan Estar en la mente De todos El caso es que El alcalde de Lima No le da la autorización Para que abra Esa fábrica De pasta alimenticia Y este hombre Había hecho ahí Una inversión monetaria Importante Y va a hablar Pues con el que le dicen Que es el que manda allí Que es el señor Montesino Y la conversación Está grabada Y es la que me llega a mí Es una conversación Absolutamente inocua La que puede tener Cualquier abogado Cualquier empresario Con un ministro Oiga Me han dicho ustedes Que invierta Ahora me dicen La ciudad donde he invertido Que no Que no me va a ganar permiso Para abrir esta empresa O esta industria Y ahora el dinero Que yo he invertido Lo pierdo Yo he presentado un recurso Pues si se puede hacer algo Montesinos dice En esa conversación Hombre Algo se podría hacer Desde luego una injusticia Usted ha invertido En mucho dinero Esto lo hace el alcalde Porque lo que quiere Es boicotear Nuestra política Usted está beneficiando A la economía Peruana Bueno yo creo que esto Se podrá hacer una gestión Y ver hasta que punto Podemos conseguir Que la prohibición Del alcalde sea levantada Esta es la conversación La conversación Está grabada Montesinos grababa Todas las conversaciones Parece que en algunos Otros casos Y recuerdo los vídeos De ahumada Hubo entrega de dinero Aquí no había más que eso No había Ni siquiera Analizando Muy literalmente Y al pie Yo tenía la transcripción No solo del vídeo Del vídeo Sino la transcripción Lo que podía ser Un tráfico de influencia Una conversación En la que Montesinos decía Habría que hablar Con el ministro Con el presidente De la corte Algo habrá que hacer Porque desde luego Usted no puede perder Su dinero Está hecho mucho bien Por el pueblo peruano Y su inversión Nos parece Que es buena Para el pueblo peruano Cohecho Soborno Tráfico de influencias Que es un delito Ahí muy difícil De tipificar Eso es lo que había Pero naturalmente En aquel momento Interesaba Y sobre todo Tratándose de un inversor Extranjero Cargarse la inversión Y utilizar eso Como un argumento De la corrupción Existente En aquel momento Los vídeos No están bien claros Las conversaciones Son a veces Muy difíciles De entender Y en todo caso Se trataba de ver Si eso podía ser Utilizado como prueba Para procesar A Montesinos Por un delito De soborno Y tal Pasivo Al otro Por un delito De soborno activo Por un tráfico De influencias En definitiva Para anular La concesión Administrativa De la fábrica En el proceso Administrativo Correspondiente La prueba Era el vídeo ¿Se podía o no Se podía utilizar? Para mí El problema principal Y por eso digo Hasta qué punto La manipulación La maldicencia Los enemigos Que uno tiene Que son muchos Sobre todo Si uno le va bien Ha obtenido premios Internacionales Etcétera Dicen que Yo defiendo a Montesinos Todo lo contrario Mi defensa Mi dictamen Se basaba en que Montesinos Había cometido un delito Si yo hablo ahora Por teléfono Con alguien Y ese alguien Graba mi conversación Sin mi autorización Está cometiendo un delito Si alguien Ahora mismo Se acuesta conmigo Y se lleva Una cámara secreta Y me graba Está cometiendo Un delito Sería bueno Que cada vez Que tenemos Una relación Sentimental Aceptiva Con una persona Tenemos que estar Pensando Que esa persona Nos ha puesto Por ahí Alguna cámara secreta Y que después Va a utilizar eso Para sacarlo En la prensa O comunicársela A nuestros compañeros O compañeras Es decir Hay que tener Mucho cuidado Con esto Que el Montesino Sea un asesino Un delincuente Eso no era el caso El caso es Si aquí Primero había un delito Y si en todo caso Esa prueba obtenida A través de una conversación En la que uno De los protagonistas De la conversación No sabía Que se le estaba grabando Podía o no ser Utilizado como prueba En un proceso administrativo O en un proceso penal Por tráfico de influencia Si es que existieron Mi dictamen fue A favor De la nulidad De esa prueba Entendiendo que Se había violado El derecho a la intimidad Pero también Y paralelamente Haciendo un estudio De la conversación Considerándola Que no era relevante Penalmente Eso produjo Naturalmente allí En aquel momento Imagínense Entonces Mucho puede saberlo Que si uno ha hecho Un dictamen En el caso Tragua Que si Marcelo Ebrard Que el caso El Encino Les digo que yo no fui El que maté a Colosio Pero bueno A veces es inevitable La cierta manipulación ¿Qué dirá Muñoz Conde? Muñoz Conde no dice nada Lo dice a veces por amistad El abogado te lo pide No te pagan O pagan poco O no pagan Lo que después Ellos van a obtener Con ese nivel Pero es inevitable Y uno dice ¿Por qué no voy a darme Opinión jurídica? ¿Por qué yo no Como extranjero En un determinado país Donde hay un problema Que ojalá se resuelva Jurídicamente Y no a tiros Una opinión personal De un jurista Importante No puede iluminar A unos jueces O es que esto Según va a ser Como convenga Políticamente En el momento Al político De izquierda O de derecha Ahí es donde está El gran problema De la misión Del jurista El derecho es política Vamos a intentar Que no lo sea O que por lo menos No sea Al servicio De una determinada política Sino al servicio De la comunidad De los ciudadanos Del Estado En su conjunto Y yo creo que Mi reflexión En este momento Ante ustedes Un profesor Que a veces Pues obviamente Tiene que dar su opinión Y a veces la cobra En casos De la vida diaria Incluso de trascendencia Grande No me lo pide Un pobre abogado Para un cliente suyo Acusado de hurto Pero si En algún momento En la medida En que uno ya tiene Una cierta edad Y una cierta relevancia Para Decidir Si en un delito En un caso De este tipo De relevancia Incluso internacional Hubo o no delito Y sobre todo Lo que les estoy En este caso Afirmando Si el medio Utilizado Para comprobar Que hubo el delito Puede ser o no Un medio admisible De prueba Conforme a los parámetros Del Estado de Derecho Esa es la cuestión Ese es el juego Un juego Que es un juego A veces peligroso Un juego En el que no hay Ciencia exacta En donde dos Y dos Pueden ser cinco Pueden ser tres Y a veces treinta y tres Pero que es la mejor solución Que podemos tener Frente a esas otras Prácticas probatorias En las que simplemente Al sujeto Se le amarraba A un proto A un potro Y se le iba apretando La tuerca Hasta terminar Confesando Que efectivamente Había negado Que Cristo fuera Dios O que era el toro Que había matado A Manolete O el que mató A Colosio O cualquier otra cosa Que ustedes quieran O ahora Que son los terroristas Que cuando ya no pueden Aguantar más Esa situación Se suicida Bus dice encima Es que son terroristas Lo han hecho Como un acto terrorista Más Dicen oiga Se han suicidado En unas condiciones De vida lamentables Que negan Los derechos humanos Aunque el Congreso De Viena ayer Con la presencia Del señor Bush Y la ciudad Preciosa De Viena Ocupada militarmente No haya condenado La cárcel de Guantá Cosa que realmente No deja de ser Muy sorprendente Pero estaba allí El amo del mundo Y como todos ustedes saben Contra él Poco se puede hacer Pero ahí están Los tres niños Asesinados Ayer En los asesinatos Selectivos De la guerra Porque es una guerra Obvia Palestino-Israelí O los muchos Masacres Que ya nos hemos acostumbrado A ver todos los días En una invasión Que tiene un origen Absolutamente ilegal En contra de La voluntad de la ONU Como fue la invasión De Ira Por parte de las tropas Americanas Yo creo que No podemos Decir Eso es lo que hay Y nos guste o no Hay un derecho penal Del enemigo Y con los enemigos Estamos en guerra No hay manera De utilizar Nada más que El derecho Como un arma de guerra Sin garantías Utilizando cualquier prueba Incluida la tortura Eso es un regreso Eso es un retroceso A la barbarie Y si además Es fomentado por el país Sin duda Más poderoso del mundo Yo estoy preocupado Y de modo un tema Como este Puramente banal Casi como comencé De una señora Airada con la presunta Infidelidad No presunta Era real Como la vida misma Era un vídeo Que yo decía Cielos Que tipo Como lo hace Pues Lo que empezó siendo Un chiste Puede terminar siendo En una forma nueva De tortura De violación De derechos fundamentales Y nosotros los juristas Somos los que tenemos Que decidir Con nuestras inseguridades ¿Dónde están los límites? Unos límites Que siempre serán Difíciles de marcar Unos límites Que con el crimen Organizado Con el narcotráfico Con el terrorismo Prácticamente Se han desdibujado En su totalidad Yo creo que hay que Recomponerlo Y la mejor forma De recomponerlo Es decir Incluso con peligros Evidentes Y el terrorismo No hay que Negarlo Ya no es el terrorismo De ETA en España Que afortunadamente Parece que se va a solucionar Si no es el terrorismo Internacional Que afecta sin embargo A un país que a su vez También comete Actos terroristas Contra países débiles Habrá que intentar Que la comunidad internacional Las cortes penales Internacionales Vuelvan a restablecer El imperio del derecho Puede ser que eso sea Una entelequia Mala señal entonces Porque si ni siquiera Nosotros los juristas Vamos a creer en el derecho Entonces estamos perdidos Y ese es el único mensaje Que les puedo dar Y de momento nada más Y muchas gracias Por su atención Yo estoy sumamente Complacida de estar Sentada en esta mesa Con tan ilustre Jurista Pero más complacida Estoy Con haber escuchado Que en todo el mundo Se sigue Poniendo de manifiesto Y de relieve La necesidad De los respetos A los derechos fundamentales De las personas Y cuando los jueces A veces hacen Esta función De respeto A estos derechos Fundamentales De las personas Lo hacen Pueden ser Pueden ser Juzgados Por una sociedad De una manera Que es contraria A la propia legalidad Y esto es a veces Lo más preocupante Apegarse a derecho Podría implicar En un momento determinado Atentar contra los intereses De lo que se llama Una sociedad Y Como nos lo dijo El propio Conferencista El día de hoy Ser vilipendiado Por los enemigos Y puede ser Llevado a uno A los extremos Hasta de pisar La prisión Por su presidio Internacional No ha ocurrido eso Con lo que se le ha Achacado en este momento Pero creo que El maestro Ha puesto De relieve Algo Que nunca me cansaré De repetirlo En la clase De que nunca me cansaré De repetirlo En el trabajo Que es que Todo aquel Que haya estudiado Derecho Debe de respetar Los derechos fundamentales Independientemente Del papel Que esté desarrollado Y creo que Estos medios De grabación Que cada vez Se sofistifican Un poco más Y que Ahora basta Que pongamos Un alfiler Para que El que nos está Escuchando Allí enfrente O enfoquen Un satélite Y nos puedan grabar Están violentando Derechos fundamentales Que parecen De risa Que son De ejemplos Increíbles Y que pareciera Ser un Un derecho Bueno Importante Que es el derecho A la intimidad Pero a veces Lo que se violenta Es hasta un derecho A la vida Y estos medios De prueba Y esta falta De legalidad Y esta falta De conciencia De los abogados Y de nosotros Propagar esa conciencia En la comunidad Nos puede llevar A lugares Indeseables Lo plantea ya En sus últimos escritos El doctor Muñoz Conde Que nos hizo Clarita el favor De leer Se ha metido A cuestiones Tales Como la guerra La segunda guerra mundial Y los crímenes De guerra Y ahorita Nos ha dejado Claro Una postura Jurídica Que a lo mejor Es muy crítica Contra El que tiene El poder absoluto En el mundo No se puede Permitir Que exista Un señor Que hace Este tipo De relaciones Sin que por lo menos Se critique O por lo menos Se denuncie Y se haga claro Que se está Utilizando Una posición De poder Si esto sucede A nivel internacional Señores En casa En casa Tenemos muchas cosas Y peores Por favor Aprendamos derecho Para que utilicemos Este derecho En bien De los derechos Fundamentales Independientemente De cual sea De ellos La vida Integridad El derecho A la intimidad Y por favor Tratemos de regular Y siempre Busquemos Y volteemos A ver Si cuando nosotros Estamos en el papel De autoridad Estamos respetando Los mínimos Requisitos Para violentar Estos derechos Podemos violentar Los derechos Por supuesto Con el papel De autoridad Pero siempre Reuniendo requisitos Siempre Buscando Que el bien Que se pretende Obtener La racionalidad Del medio Sea el adecuado Y nos está hablando De legislaciones Internacionales Que nosotros Tenemos Y que en muchas Ocasiones Hemos criticado La ley Contra la delincuencia Organizada El estado De excepción Dentro del estado Además autorizado Y valorado Y exigido Por un convenio Internacional Todos tenemos Que responder Con estas reglas Que bueno Que en algunas Cortes internacionales Han empezado A decir No Que bueno Que algunos estados Han empezado A decir No Y vamos a ver Que nos responde Estados Unidos Porque su principal Interés Es controlar El narcotráfico Por algunas razones Que no nos compete Estudiar el día de hoy Compañeros Yo aprendí mucho Espero que hayamos Aprendido todos mucho Y otra vez Me complazco Y me regocijo Por el hecho De estar sentado Aquí Y poder haber hecho Algún comentario A esta plática Gracias